El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Horta Martínez, aseguró que el sector mantiene expectativas altas ante la posible reactivación de los créditos bancarios en este 2023. Horta Martínez reveló que se han dado avances importantes con la creación de un mecanismo de financiamiento para los nuevos proyectos inmobiliarios en el país. También señaló que fueron invitados por parte de la administración de Nicolás Maduro para la estructuración del plan Arrienda Seguro y espera que esto realmente sea un cambio en esta política pública, señalando que en los próximos días se reunirán con representantes de la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda. También manifestó que en el 2022 cerraron con un incremento de 23% en los alquileres de locales comerciales en comparación con la cifra dada en 2021. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.